¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Kim Life Hoy voy a ir y voy a regresar a mi casa prácticamente Solamente voy por mis padres y me regreso Vamos a venir al cine A mi hermana, a la menor le encanta, pero le encanta La bella y la bestia, siempre veía la película por caricatura Entonces ya había quedado con mis hermanas De que vendríamos a ver esta película Así que, bueno, ya salió la película Pero como en vida real, no sé cómo pueda Tú conoces cómo se denomine ese género Si es que es otro género Pero, vámonos de una vez ¿Dónde me invitan? Andale, suma la onda ¿Tú da yo? Después de hacer el largo viaje De ir por mi familia Regresar Volver Y luego volverme a venir O sea, uno, dos, tres, cuatro Prácticamente di cuatro viajes En solamente un día y medio O sea, what the fuck, gente Bueno, básicamente Lo que vieron fue de que fui a mi casa por mis padres Ahí está con mis perritos No duré nada Duré cinco minutos Nos regresamos Este, vimos la película de la bella y la bestia Que Está buena Está buena la película Pero Es más como Si tienes novia Vela, verla con tu novia Pero si vas con amigos No Al menos que Te gusten las películas Estilo musical Más que nada Muchas, muchas canciones Allí Haciéndolas O sea, básicamente Yo pensé que iba a ser algo Un poquito diferente Si tiene unas cositas Que no vienen En la película de caricatura Según mis hermanas Me dijeron Porque yo No, o sea Si, alguna vez vi la película De la bella y la bestia En caricatura Pero nunca le puse así como La atención suficiente Para saber Qué onda O sea, la trama y eso Pero Según mis hermanas Este, tiene algo de diferente Allí ya muestro Yo pensaba que iban a mostrar Las escenas gachas Que regularmente Nunca muestra Disney Para la gente que no sabe Hay escenas Que siempre Disney censura Son cuentos de hace Muchísimos años Y Disney censura Muchas cosas Como por ejemplo En la de la Cenicienta Donde las Las, sus hermanas Sus hermanastras Se cortan algún dedo del pie Una se corta el talón Cosas que no muestran Yo pensaba que iba a haber Ese tipo de cosas Pero no Este, está padre Irla a verla con tu familia Con tu novia No, bueno Si eres alguien solitario como yo No vaya solo No te la recomiendo Este, mejor voy a ver otra Este, pero pues Esta es romántica Y esas cosillas Depende de que Que tipo de películas Te gustan Pero bueno gente Llegué Ya estoy de regreso Este, paso por mi ropa Ya está aquí Mi ropa lavadita Este, ahorita ya estoy preparando Mis cositas gente Vamos al gimnasio de una vez Gimnasio, regresamos Y comemos Así que Cerramos esto Y es hora De irnos a hacer Un poquito de ejercicio Vengo llegando al gimnasio Y digo Oh, no hay gente Supongo que debe ser Porque pues se supone Que hoy es puente A la gente que no sepa Que es eso Si es de otro país O algo Aquí en México Cada que se celebra Algo de la patria Supongo que en todos los países No sé Del El aniversario El natalicio De alguien importante Pues no No, no hay clases La gente no trabaja Cosas así Pero los gimnasios Según yo no O sea Siempre era cuando estaban abiertos O sea Siempre estaban abiertos O sea Creo que no hay No hay problema Por eso, ¿no? Entonces Voy llegando Y digo No, no hay gente Pues es puente Supongo que la gente No quiere venir al gimnasio No aprovecha Estos puentes Porque Se dice puente Porque No hay clases Ni lunes Ni, digo Ni sábado Ni domingo Y pues Como es lunes Y después O sea Son días O sea Juntos En los cuales No se tiene nada que hacer Aquella gente Que tiene una vida normal ¿No? De rutina Aquella gente Que trabaja de lunes a viernes Y esas cosillas A ver Agarro mi cámara Porque si ahorita que salgo Se cae No, no quiero que se caiga Ok Entonces No me veo Muy bien aquí Muy bien Pero bueno Les cuento, ¿no? Entonces voy llegando Y digo No manches Casi no hay gente Supongo que es porque La gente agarra el puente Y a veces se va a la playa Y así nos digo Ah, pues Son del gimnasio No quieren ir a presumir Su físico Todo deportista Todo fit, ¿no? Y se van a la playa O así Y voy llegando Y me dicen No, es que tenemos día festivo Este Entonces Cerramos a las cuatro Y es como de Neta Es neta Que un gimnasio Cierra Por el natalicio De Benito Juárez Que no tengo nada En contra de Benito Juárez ¿Verdad? O sea Su peinado siempre me ha gustado Siempre me he peinado como él, ¿no? Este Nada más que él se lo aplastaba mucho No estaba tan chido Pero pues ¡Ah! Yo con toda la decisión Me cambio Vengo Según que Hacer ejercicio Y me salen con esto En serio Neta Que Que triste Que triste historia Compañeros Pero bueno Ya vamos de vuelta a casa Voy a llegar Voy a comer Y ya más tardito Hacemos un poquito de ejercicio Y ahí en mi casa me baño Este Pues ni modo Ni modo Pues que le hacemos No, tampoco me quiero quedar Sin hacer nada Hoy Así que Tenemos planes para hoy Voy a agarrar mi cámara Porque Cualquier cosita O ahorita que frenes Se cae Así que Ah Es que no puedo creer Sabes Como un gimnasio Va a cerrar Por ese tipo de cosas O sea Yo me acuerdo Que siempre Cuando no había clases Cuando vivía allá Con mis papás Cuando yo no tenía clases Los gimnasios estaban abiertos O sea No era motivo Por lo cual Bueno Igual abrió Pero en un horario más corto Pero es como de Bueno Bueno No pasa nada Pues bueno gente Hice un poquito de ejercicio aquí Voy acabando de bañarme Y ya se me hizo tarde para Comenzar el stream Ya son las 6 Así que bueno Falta un minuto para las 6 Así que voy a comenzar de una vez Entra por una playera y listo Ya estuve acá acomodando un poco mi ropa De nada que toda desordenada Ya está Falta poquita Pero Primero stream Que es lo que importa más por el momento Y Sería prácticamente todo mi día Comía bastante rico Ahí está hace ratito Así que ahorita estoy viendo al streamer Que creo si mal no me equivoco gente Que actualmente Él es el streamer más grande De Overwatch Que hay A veces tiene 30 mil viewers Incluso ahorita tiene 20 mil Pero wow Pero lo malo de este vato Es que streameé como una vez a la semana Y es como de Neta vato ¿Por qué haces eso? No sé Me encanta su streamer El vato juega súper bien Hace poquito estaba posicionando En los mejores del mundo Es muy bueno Muy buena Así que bueno gente Vamos a pasar un poquito de stream De 6 a 9 Terminamos a las 9 Descansamos Merendamos algo Y de 11 a 2 de la mañana Si es que Se me da bien Esos son los planes que tengo para Twitch Así que Vamos a darle con todo